¡Feliz y bendecido miércoles, queridos amigos josefinos! Hoy es el último miércoles del año 2023 en que seguimos esta gran devoción a nuestro Padre Espiritual San José. Hoy es un día de mucha gracia, hoy es un día especial y hoy estaremos cerrando esta temporada de los lirios perfumados que nos regala cada miércoles nuestro Padre San José con el lirio perfumado de la entrega al Señor. Y San José nos dice, los días miércoles mi corazón salta de júbilo porque sé que algunas almas vendrán a mi humilde taller, a mi humilde taller de carpintería a recibir mis enseñanzas. San José, tú que eres ese humilde carpintero de Nazaret, hoy queremos finalizar este miércoles del año con tu gracia, con tu bendición en compañía de tu amado Hijo Jesús, de tu amada esposa, la Santísima Virgen María, nuestra Mamita María y finalizar contigo en tu humilde taller. Y queremos finalizar también y contemplar con ustedes, compartir con todos ustedes que están allí a través del silencio y quienes nos puedan acompañar en este día lleno de gracia. San José nos lo dedica también a todos nosotros por todo el año nosotros estar en su gran devoción. Por eso iniciamos este santo rosario a San José diciendo, San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante, permanente y fiel. Amén. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. Amén. Y todos ustedes quienes están allí y me puedan acompañar a través del 0276-343-1662 en este santo rosario a San José, a él, a quien le debemos tanto porque cuidó, enseñó y educó al niño Jesús, a quien ha llegado a nuestros corazones y lo tenemos allí junto a nosotros para recibir este nuevo año 2024. Iniciemos con mucha fe y colocando esa súplica, esa intención que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón y hemos venido colocando, sabiendo que San José ha pedido muchas veces ante su hijo por esa súplica que le hemos colocado. Iniciemos entonces y ustedes allí desde el silencio y quienes nos deseen acompañar a través del 0276-343-1662 en este momento de bendición y de gracia. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos al Santo Espíritu de Dios para que Él abra nuestros labios y nosotros podamos proclamar su alabanza. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, como debo decirlo, lo que debo callar, como debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Contemplamos esos ocho misterios que son los gozos y sufrimientos de la vida de nuestro Padre espiritual, San José. Por eso, colocamos en ellos todo lo que tenemos en nuestro corazón. Colocamos esta gran devoción a San José y dándole muchas gracias por habernos dado a Jesús, por haber cuidado de él, por ser Jesús, nuestro niño bendito. Amén. En el primer misterio, el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. En este primer misterio, te damos las gracias, ángel, ángel San Gabriel, por haber anunciado esa buena nueva de que el Espíritu Santo llenaría a María de esa gran obra. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salva almas. Amén. En el segundo misterio, contemplamos la búsqueda de Posada en Belén. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas, amén En el tercer misterio, contemplamos ese nacimiento del niño Jesús en Belén Que hoy gozamos de ese nacimiento y su circuncisión a los ocho días San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salva almas. Amén. Amén. En el cuarto misterio, recordamos la presentación del niño Jesús en el templo. Ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María, salva almas, amén En el quinto misterio, contemplamos la huida a Egipto con Jesús y con María San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salva almas. Amén. En el sexto misterio, contemplamos el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. En el séptimo misterio, contemplamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, implama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en su santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en su santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en el solo reine mi Dios Jesús como reinó en su santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salva almas. Amén. Amén. Y en el octavo y último misterio, contemplamos la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. Y en este octavo misterio, queremos pedirte, San José, por todos esos agonizantes de estos momentos y también por la hora de nuestra muerte, para que también nosotros y ellos que están agonizando en estos momentos puedan partir en brazos de Jesús y de María, como tú partiste, San José. Concédele a todas las benditas almas, especialmente las de mi familia, la luz eterna, y que ellos también gocen de esa compañía allí en esa morada eterna, de Jesús y María. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salva almas. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús. Ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús. Ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús. Ruega por nosotros. Amén. Amén. Contemplamos las letanías a San José y en ella colocamos esa intención que deseamos que San José, hoy, en el último miércoles de este año 2023, deseamos que Él nos conceda a través de su Hijo, que Él interceda por ella. Y tú, querido, querido José Fino, deseas colocar esa intención, que deseas que San José, que tanto tú anhelas en el corazón, deseas que San José interceda ante Jesús. Quiero agradecerle a San José por haberme hecho el milagro de tener en casa otra vez a la hija, porque tenía siete años de estar fuera del país. Por la salud de todos nuestros familiares y del mundo entero. Por la paz y que en cada mesa de este 31 de diciembre todos estén reunidos junto a sus familiares. Que Dios les conceda esa dicha. Amén. Que así sea. Y vamos a pedirle también a San José que por todos nuestros familiares que están fuera de Venezuela, que todos ellos sientan también que no finaliza un año separados. Que siempre los tenemos en nuestros corazones y deseamos que San José también esté en el corazón de cada uno de ellos, para que Él los cuida, los proteja y también les dé ese amor que Él le concedió al niño Jesús. Sabemos que para San José no hay nada imposible que su hijo Jesús no pueda cumplirle. Así que también sabemos que cada uno de ellos va a tener esa dicha de podernos abrazar desde la distancia. Que todos tengan en su mesa, que todos tengan en su mesa, su alimento para compartir con quien esté a su lado y nosotros también desde la distancia podamos compartir con el más necesitado. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Padre Celestial. Dios Hijo Redentor del Mundo. Dios Espíritu Santo. Santísima Trinidad que des un solo Dios. Santa María. San José, insignia descendiente de David, lumbrera de los patriarcas, esposo de la Madre de Dios, custodio purísimo de la Virgen, padre y defensor del Hijo de Dios, jefe de la Sagrada Familia, José Justísimo, José Castísimo, José Prudentísimo, José Fortísimo, José Obedientísimo, José Fidelísimo, espejo de paciencia, amante de la pobreza, modelo de obreros y artesanos, gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros, custodio de las vírgenes, ruega por nosotros, amparo de las familias, ruega por nosotros, consuelo de los pobres, ruega por nosotros, esperanza de los enfermos, ruega por nosotros, patrono de los moribundos, ruega por nosotros, terror de los demonios, ruega por nosotros, patrono de la Santa Iglesia, ruega por nosotros, padre de nuestra familia, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor, le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión, amén, amén, muchísimas gracias querido José Fino, por su compañía, por su fidelidad, por su devoción a San José, lo invito a que permanezca allí en el silencio, vamos a compartir hoy el decimosexto lirio allí en el taller de San José, hoy con el lirio perfumado de entrega al Señor, muchísimas gracias que Dios lo bendiga y le deseamos en este 2023 esa fiel devoción a San José y lo que más anhela y que continúe allí con su hija allí como padre como ese San José, que San José le dé la paz, la gracia y el amor a usted, a su hija y a toda su familia, amén, compartimos con ustedes el lirio perfumado número 16 y con él finalizamos esta entrega de los lirios perfumados, de esta temporada de los lirios perfumados que nos regalaba cada miércoles nuestro padre San José, el lirio perfumado de entrega al Señor y San José dice, hijo caricísimo, los días miércoles mi corazón salta de júbilo, porque sé que algunas almas vendrán a mi humilde taller de carpintería, al recibir mis enseñanzas, almas que me rinden culto y veneración, almas que se acuerdan de que yo existo, almas que anhelan ahondar en su vida interior, almas que anhelan que vengan a mí un padre protector, cariñoso, dadivoso, almas que llegan en búsqueda de un consejo, de una palabra, de una palabra cálida, almas que sienten la necesidad de mi pobre compañía, compañía que les brinda consuelo, apoyo, luz en su búsqueda, querido hijo, venid pues que os quiero abrazar, deseo sentir vuestro calor, tengo muchos consejos para daros, consejos que renovarán vuestros pensamientos, consejos que os harán más espirituales, consejos que os despertará el deseo de seguir al Señor, de escucharle, de vivir su palabra, consejos que os llevará por los caminos de la santidad, santidad que está al alcance de todas las almas, santidad que os asciende por escaleras de oro hasta llegar al cielo, hoy hijo mío, os tengo el bellísimo lirio de entrega al Señor, lirio que os quitará vuestros harapos para vestiros de ropaje de luz, lirio que os dará convencimiento de que el mundo no es la felicidad, la verdadera dicha es Dios, lirio que correrá velos negros de vuestros ojos para que podáis ver, lirio que ablandará vuestro corazón para que podáis sentir a Dios, lirio que os llamará a dejarlo todo para que os abandonéis en el todo, lirio que os despojará de ataduras para que podáis andar en libertad, lirio que os dará deleite en las cosas del cielo, lirio que os desatará de las amarras mundanales para que alcancéis su vuelo, para que os dirijáis en la búsqueda del premio que se os tiene prometido. Una vez hayas sembrado el lirio perfumado de entrega al Señor en vuestro corazón, sentiréis gozo en vuestra alma, paz que el mundo no os la podrá arrebatar, los dones y carismas empezarán a florecer, las cosas que antes os llenaban, ahora sentís vacío por ellas. Hijo amado, os llegó la hora de tomar la decisión de elegir el camino del bien o el camino del mal, de seguir a Jesús o a Satanás, de optar por el cielo o por el infierno. No podéis continuar como navío en alta mar sin brújula, sin dirección. Comprended que vuestra meta, vuestra prioridad es la salvación de vuestra alma y para ganaros una de las moradas del cielo, debéis acoger el mensaje del Señor. Debéis vivirlo no a medias, sino en su totalidad. ¿Por qué os cuesta tanto caminar tras la huella de Jesús? ¿Qué es aquello que os coarta? ¿Acaso son más importantes las cosas del mundo que servía al Señor? ¿Os llegó el momento de desnudar vuestro corazón? ¿Os llegó el momento de entregarme vuestros miedos y dudas? A nada habéis de temer, porque yo os ayudaré a despertar de vuestro sueño letargo. Os sacudiré dulcemente para que os mováis y reaccionéis. Que es urgente que os entreguéis al Señor. No posfechéis vuestra decisión. Mañana quizás podrá ser demasiado tarde. Vuestra vida en la tierra es como un sueño, que así como de rápido os llega, muy pronto se os va. Sé que habéis buscado tanto y nada habéis encontrado, porque aún hay vacíos en vuestro corazón. La soledad os abruma, la desdicha os carcome lentamente, os hace un orificio y no os lo dais cuenta. Decidle sí al Señor. Dejaos abrazar por Él. Recostaos en su pecho y llorad. Necesitáis sacar todo lo que os reprime, todo lo que os entristece. Necesitáis recobrar la paz, paz que creísteis encontrar en el mundo, en sus falsos dioses. Aceptáis que estabais bien equivocado, confundido, que los placeres furtivos, efímeros, os asfixiaron, os ahogaron, laceraron vuestro corazón. Si hoy le decís sí al Señor, corred a su encuentro. Él os espera para daros ese beso al que tantas veces le rehusisteis y le despreciasteis. Él os espera para sanar las heridas de vuestro corazón con su llanto. Él os espera para daros el alimento que os da vida eterna. Él os espera para reavivaros porque estáis flaco, sumamente demacrado. Él os espera para perdonaros vuestras culpas y devolveros el estado de gracia. Y el alma dice, San José, modelo insigne de entrega al Señor, os amo por haberos fijado en mí, os venero por ser el padre adoptivo del Salvador, os rindo el culto que como esposo castísimo de la Virgen María os merecéis. San José, modelo insigne de entrega al Señor, os doy gracias por llamarme cada miércoles a compartir y a disfrutar de vuestra adorable compañía. Vuestra presencia eclipsa mis sentidos, capta la atención de mi mirada, porque de vuestros purísimos labios brotan miel del cielo, miel que endulza la amargura de mi corazón, miel que es el néctar suave, que hace que exhale suspiros de amor. San José, modelo insigne de entrega al Señor, me moriría de tedio el día que venga a vuestro humilde taller y no os encuentre. vuestra sencillez me conlleva a despojarme de tanto materialismo y arandela que hacen de mí un ser superficial. Eso es debido vivir solo con lo necesario. Dios mismo se encargará de proveerme, de asistirme de tal modo como lo hace con las aves del cielo, que ni ciegan ni trabajan y sin embargo Dios las alimenta. San José, modelo insigne de entrega al Señor, vaciad mi corazón, removerlo, ponedlo en orden, haced que mi única ocupación sea amar, adorar y glorificar al Señor. San José, modelo insigne de entrega al Señor, concédeme el vuelo de las águilas, haced que nada me ate a la tierra, que mi corazón y mis pensamientos. San José, que mi corazón y mis pensamientos estén siempre fijos en el cielo. San José, modelo insigne de entrega al Señor, llenad mi corazón de vuestro amor, para así amar al Señor con la misma intensidad que vos lo amaste en la tierra y adorarlo como vos lo adoráis en el cielo. San José, modelo insigne de entrega al Señor, tomadme de vuestras manos y llevadme a andar los mismos caminos que vos anduvisteis, caminos angostos con algunos obstáculos, pero caminos seguros en los que jamás hay pérdida. San José, modelo insigne de entrega al Señor, corred el velo de mis ojos para que vea a Jesús como al Hijo de Dios, Hijo que vos arrullasteis en vuestros brazos, Hijo al que le rendisteis los más excelsos tributos porque sabías que este niño que os había puesto bajo vuestra protección era el Salvador que había descendido a la tierra para redimir lo más excelsos tributos porque este niño que os había puesto bajo vuestra protección era el mismo Salvador que había descendido a la tierra para redimir a toda la humanidad. San José, modelo insigne, modelo insigne de entrega al Señor, conducirme a las fuentes de aguas puras del sacratísimo corazón de Jesús, aguas que han de saciar mi sed, aguas que habrán de purificar mis inmundicias hasta quedar limpio de todo pecado. San José, modelo insigne de entrega al Señor, soy generoso al alentarme al proseguir mi camino, camino que me exige renuncias, desprendimientos, cambios notorios en mi vida, vida que es transformada por los criterios del buen evangelio que me comunica la buena nueva, evangelio que me lleva a conocer a Jesús, a ahondar en sus milagros, que me lleva a conocer a Jesús, a imitarle en sus santas virtudes. San José, modelo insigne de entrega al Señor, muchas veces he emprendido el camino de la santidad, he querido vivir el santo abandono, pero mi vulnerabilidad, mi inconstancia, son baches que me hacen desandar lo recorrido, estoy cansado, hastiado de una vida sin sentido, quiero entregarme por completo al Señor, servirle solo a Él, amarle con ímpetu, obedecerle siempre, aun en aquellas situaciones que me sean difíciles de asimilar. San José, modelo insigne de entrega al Señor, ayudarme para que el sí que le dé a Jesús sea rotundo, definitivo, que sepa vencer obstáculos, que no le cuestione por el peso o tamaño de mi cruz, que aun con mis pies vacilantes continúe la marcha. San José, modelo insigne de entrega al Señor, no os separeis de mi lado, sostenerme cuando estéis, cuando esté al borde del precipicio, adelantarme para no decaer, animarme hasta el día que parta de este mundo a la eternidad. San José, tú que eres ese modelo insigne de entregar al Señor, hoy, especialmente y llena de gracia, quiero entregarte la salud de mi hermanita, quiero entregarte la San José para que tú le pidas al Señor que le conceda la salud, que le conceda la visión, que nos conceda estar unidos en familia, danos la paz San José y que para este año 2024 podamos entregar nuestro corazón a ese Dios amado, que podamos disfrutar de su amor, que podamos disfrutar de la paciencia y de todo lo que a Él le agrada, que dejemos a un lado las cosas del mundo, que le entreguemos en este 2024 todo lo que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón, nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu y que podamos seguir bajo esta devoción a ti que eres nuestro Padre espiritual, Amén. Acto de consagración a San José me consagro a ti buen San José mi Padre espiritual te elijo para gobernar mi alma y enseñarme la vida interior, la vida oculta con Jesús, con María y contigo. Me consagro a ti como mi guía y modelo en todos mis deberes para que aprenda a cumplirlos con mansedumbre y humildad. Te elijo buen Santo como mi consejero confidente y protector en todas mis dificultades y pruebas te elijo como mi protector sé mi Padre como lo fuiste de la Sagrada Familia de Nazaret sé mi guía la guía de mi familia la guía de toda esta audiencia y de todos los que somos fieles a tu devoción y sé también nuestro protector que honraremos amaremos y serviremos como María nuestra madre y nunca separaremos su nombre del tuyo amén oh San José cuya protección es tan grande tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios en tus manos entregamos nuestros intereses y deseos en este 2024 oh San José asístenos con tu poderosa intercesión obtén por todos nosotros de tu divino hijo nuestro Señor todas las bendiciones espirituales que necesitamos a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial podamos ofrecer nuestra gratitud y homenaje al Padre más amoroso amén San José varón prudente y justo sé nuestro acompañante permanente y fiel durante este fin de año y todo el año 2024 amén amén y amén muchísimas gracias a ese querido Josefino que me acompañó y a todos ustedes que estuvieron allí en el silencio que San José cumpla lo que tanto anhela su corazón bendiciones para todos estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén los invitamos a que no se aparten a que continúen allí con la Santa Eucaristía el culmen de toda oración amén amén a que no se aparten